Mi nombre es Laura Cobos Marín, soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia y trabajo en el Laboratorio de Virología del Departamento de Microbiología e Inmunología. Las líneas de investigación que estoy desarrollando son en las áreas de virología, inmunomodulación y oncoinmunología. Dentro de las cosas que me gustan, aparte de la inmunología, es leer, ir al cine, las reuniones que ahora están un poco ausentes y me ha interesado mucho en los temas de género en los cuales he participado últimamente. Creo que la inmunología es un tema verdaderamente apasionante, que toca muchos campos de la medicina humana y veterinaria, así que los invito a que se involucren en este tipo de áreas, no se van a arrepentir. Soy Marion Galindo, alumna de doctorado y de la línea de investigación de virología se derivan trabajos como en el herpesvirus, parvovirus, artritis encefalitis caprina, poxvirus y la diarrea epidémica porcina. En particular, yo evaluo la respuesta inmune a la vacunación de la diarrea epidémica porcina. Hola, mi nombre es Isabel Muñoz, soy estudiante de doctorado en inmunología y dentro de las investigaciones realizadas en inmunomodulación, hemos estado trabajando con extractos dializables de leucocitos, con agave mapizaga y con porinas. Mi proyecto de investigación se basa en estudiar el efecto de un extracto dializable de leucocitos en pacientes con sepsis secundaria a la infección con el virus de parvovirus canino tipo 2. Hola, yo soy Pablo Hernández, soy estudiante de doctorado de la línea de investigación relacionada con oncoinmunología. Atendemos el efecto que tiene la agave mapizaga en la respuesta al cáncer y también estudiamos poblaciones y microambientes inmunológicos dentro de los tumores, tanto en modelos de cáncer de próstata murino como en pacientes caninos con linfoma. Hola, buen día, mi nombre es Laura Gallegos, soy veterinaria y estoy realizando la maestría en inmunología. El trabajo en el que yo estoy es acerca de evaluar la producción de óxido nítrico en macrófagos estimulados con lipopolisacárido y tratados con un extracto de agave. Este agave es el agave mapizaga. Lo que más me impresiona de la inmunología es el estudio de los mecanismos de defensa en diferentes organismos, desde los organismos más simples hasta los más complejos y cómo estos mecanismos de defensa pueden ser utilizados como herramientas para desarrollar nuevos tratamientos para diversas enfermedades. Hola, yo soy Lila Daniela Monroy y soy estudiante de licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia y me dedico al estudio de la estandarización de la prueba rápida de inmunocromatografía de flujo lateral para el diagnóstico de artritis encefalitis caprina. Y bueno, a mí lo que me apasiona más de la inmunología o lo que más me impresiona es que a través de los años esta inmunología ha avanzado como una ciencia útil y eficaz para ya sea la creación de vacunas, como lo estamos viendo en esta pandemia, como también en diagnóstico biotecnologías que han estado surgiendo en base con la inmunología y también en terapias como la inmunoterapia que también han surgido desde hace tiempo y con un auge bastante fuerte. Entonces, para mí lo que es el estudio de la inmunología es fascinante para poder entender no solamente nuestro organismo, sino también el de otros seres como animales y plantas. Soy Yolotzin, estudiante de licenciatura, y mi tema de investigación es la evaluación del extracto de agave mapizaga en bacterias y levaduras y también hongos filamentosos. Lo que me impresiona de la inmunología es toda la información que hay acerca de cómo los organismos montan una respuesta ante diferentes agentes patógenos y cómo estos mismos también pueden evadir esos mecanismos. Creo que es una respuesta adaptativa bastante interesante. Hola, mi nombre es Karen, pasante de la carrera de medicina veterinario y zootecnia. Yo me dedico al estudio de la tipificación del parvovirus tipo 2 en el área metropolitana y lo que más me apasiona de la inmunología es que me ayuda a entender a profundidad los procesos fisiológicos desde su inicio hasta su término. Hola, me llamo Ajitzi García Espejo, estudiante de licenciatura. Durante mi paso por la carrera me enfoqué en la investigación, adosándome al método de titulación por actividad de investigación, donde formo parte de la línea de oncoinmunología para evaluar de los efectos de la agave mapizaga sobre cáncer de mama y cáncer de próstata, tanto en modelos in vitro como en vivo. Lo que más me fascina de la inmunología es su intincado y vasto número de relaciones en un equilibrio extremadamente frágil, dando una gran amplitud para el descubrimiento dentro de esta ciencia.